Bueno, pues hoy empezamos con una cuenta nueva ahí de nuestro amigo Vichy, que desde aquí le enviamos un pedazo de saludo Y vamos a recoger la recompensa, queda en oro 3 porque es un poco cojo el chaval, nah, es que tuvo una mala semana Recogemos aquí las monedas de Vision, que me ha dicho que las quiere, que se va a fichar a Don Sergio Ramos Y vamos con las recompensas, ya sabéis el equipo de la semana que hay es bastante triste Pero bueno, a ver si podemos sacar algo decente, un Di María, un tal Ya sabéis que oro 3 pues no está mal, es el rango donde más cosas tocan Así que, venga, vamos allá Está Cancelo Di María y el Papu, o sea, tampoco hay nada más Y ahí está, media 85, Coagliarella Que oye, dices, bueno, no está mal, pues tira y corre, o sea, tira 88 ¿Por qué? Porque sí, porque es un gran tirador Encima 4 de filigranas, no está nada mal Y los demás pues tienen una pinta de ser cojísimos, así que bueno Cogemos a Coagliarella Y a media 85, eh, ya está, en oro 3 chicos, es que oro 3, es el rango va a quedar, oro 3 Y Jan Jordan, muy buen jugador, bueno, tiene todo más de 73, eh, fuera de coñas No está nada más, encima sale con la carta dinámica cuando se la pongan No está, no está mal del todo este Jan Jordan, 88 de pase corto y tal Yo no, no, yo lo firmo a mi cuenta esto, imaginaos cómo está la cosa Media 85 y media 84, o sea, está, está bastante bien Y ahora vamos con los sobres, se pone ahí con 240.000 monedas Y vamos a ver si tenemos buenos sobrecitos Tenemos uno de 50k, tenemos dos megasobres, así que venga, vamos a empezar por los megasobres Como siempre, o alternamos, megasobre, 50, megasobre Sí, creo que vamos a hacer eso No sale caminante, no sale panel De verdad, cada vez que no sale panel un sobre Es como que te clavan por aquí debajo de, pam Un, un buen, mira Pedro León que te da link perfecto con Con Jan Jordan, es justo lo que querías Venga, sobre 50, vamos Vamos, que salgan ahí las letrillas Vamos, camina chicos, camina Tiriririri, tiriririri Yif, caminante Yif No sé quién está, no sé quién está Poulsen, Poulsen del Leithpig Media 84, bueno, bueno, por lo menos Perdón chicos, que casi me muero Poulsen Gabriel Jesús, bueno, no está mal No sé cuánto valdrá este Poulsen No, pero no lo envíes para allá arriba, tonto A ver cuánto vale, no creo que mucho Pero bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, 37k O sea, 27k, no está mal Eh, pues ya está, un caminante No, 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 tres Y ya está, si es así de fácil este juego Y ahora después de un caminante Ya sabéis lo que viene, un no panel Ya veréis, ahí está Y correcto Siempre, siempre, siempre Después de un caminante Abres un sobre distinto Y es un no panel Siempre igual Bueno, Valencia y Vignaldo No está mal, no está mal, no está mal Así que nada chicos Eh, os voy, os dejo Por otra cuenta No sé de quién será Pero oye, recompensas de oro tres Muy buenas para el equipo de la semana que hay Muy buenas Y bueno chicos Hoy tenemos solo esta cuenta más Porque la gente se ha rayado Y ha dejado de jugar Food Champions O sea, eh, cosa que veo normal Porque, eh, pues ya habéis visto las recompensas Y recogemos 65.000 monedas Y para la siguiente semana Creo que tenemos recompensas de División 3 Porque ha ascendido Aquí a División 3 Y... Y ojo que está, está muy bien Vamos con las recompensas de Food Champions Ya sabéis, el equipo de la semana que hay Es bastante flojito Pero, bueno Pues a ver que podemos sacar Ya sabéis, oro dos El mejor rango de FIFA Me acerco un poquito al micro Y vamos a abrir alguno por aquí Vamos allá Con el primero Está Cancelo, está Di María Y está el Papu Así como... Como destacados Pero, bueno Pues nos sale por aquí El amigo Coagliarella Que tiene 85 de... De media Que está... Está bien la verdad Así que venga Le cogemos por aquí Al pequeño Coagliarella Que tiene 88 de tiro Está... Está bastante decente Y vamos con el segundo pick Un Papu Un Di María Ahí está Ángel Di María Bueno, 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 bueno What a player pick Jiménez Medio 86 Que está muy bien Y Ángel Di María Que está... Está también bien Así que, bueno Vamos a coger a... A Coagliarella No, no, no Es broma Cogemos al Fideo Que... Que está guay Y hemos sacado al mejor jugador De la semana O sea, ahí lo tenéis Di María Que ya tiene unas stats Bastante buenas Tiene 81 de tiro Que no sé dónde sacan el 81 Porque tiene todo 86, 88, 82, 82 No entiendo Y el pase que... Pues por ahí está Regate 86 Está muy bien este Ángel Di María Y... Y nada Pues dos de los mejores jugadores De la... De la semana Ya sabéis cómo es el pick Luego a mí en oro 1 Ya veréis lo que me toca Pero bueno Vamos a abrir los sobres A ver si tenemos suerte Dos mega sobres únicos Y un sobre de 25.000 Y al menos que camine Uno de los tres Solo pedimos eso Pero bueno Como el fijo últimamente está así De verdad ¿Vosotros creéis que renta jugarse? Ahora hablando en serio ¿Vosotros creéis que renta jugarse 30 partidos? 30 partidos Para que... Para que salgan estas recompensas A ver Esta no ha estado mal Porque es un oro 2 Y hemos sacado al mejor jugador de la semana Pero en mi caso Luego en oro 1 Vais a ver lo que me sale Camina Yo de verdad Mi cuenta está... Le pasa algo a mi cuenta Brasil Defensa Bueno es Naldo Naldo transfer Vamos Y... Y ya os digo Mi cuenta está... Está agafada o algo Ya lo vais a ver luego En mi... Cuando toque mi parte Pero ya vais a ver que está Está en la mierda Naldo que valdrá 20k no llega ¿No? 20... Sí 20 Pues 20k muy ricas Que recogemos para el club Y... Bueno... Medio 83 Lozano Kuli Vale Y en este pues ya sabéis que Siempre que toca panel O sea siempre que toca caminante Ahora viene un no panel Siempre... ¡Ojo! Doble caminante Bueno Oye Ni tan mal Ni tan mal Alemán Müller Bueno Sané Vale Muy bien Muy bien I like it Pues ahí está Leroy Sané Joder tú De verdad Oro 2 Y es que Oro 2 es el rango Vaya recompensazas Para la mierda de semana que había O sea Di María Coagliarella Y dos caminantes Que aunque sean medias 86 Pues siempre son caminantes Que... Que te animan un poquillo Este 40k Pues mira 60 y pico Más las 65.000 de Rivals Más las 45.000 de FUT Champions Te sacas Más de 250.000 monedas Solo con... Con estas recompensas De Oro 2 Luego pues ya veréis las mías Así que os dejo con ellas Que las disfrutéis Y que dejéis un buen like Chao chao Las 9 justas de la mañana Chicos Estaba estudiando Aquí tranquilamente Que mañana tengo un examen importante Ya lo sabéis Y ya son las 9 de la mañana Tenemos nuestras recompensas Y a ver chicos Yo solo quiero a Rafael Guerreiro Ya lo veis en la miniatura Quizás sea muy triste Pero sí Solo quiero a Rafael Guerreiro Voy a coger estos sobres Vale Cogeré las monedas Pero es que No me valen para nada Ahora mismo las monedas No quiero absolutamente nada Y... Y vamos a coger estos sobres Transferidos Eso sí Pues se nos sale algo Y tal Si no pues no me voy a quejar Y vamos con esto No sé cuántas cuentas veréis hoy Supongo que poquitinas No sé Pior que me los dejan un par de amigos Tres Pero bueno El caso es que Ya os digo El equipo de la semana Es bastante triste Ya sabéis que me hice un oro Tenéis el vídeo de ayer Por aquí En una tarjetita Y con el resumen de FUT Champions Y me hice otra vez Mi mejor FUT Champions 20-28 Y la verdad es que Estuvo bastante bien Así que... Nada Vamos allá Perdón por mi cara de sogao Y mi voz de drogadicto Pero... Vamos allá Son 50.000 monedas Son dos sobres de 100.000 monedas Y los dos Pick players Ya os digo Solo quiero a Rafael Guerreiro Todo lo demás Me da igual Así que por favor EA Es un medio 82 Hazme el favor De darme a Rafael Guerreiro Del Borussia Dortmund Ya estamos tocando Los pingreles Bueno Tenemos aquí a Zidane 10 Tenemos a Gwent De la Bundesliga Voy a coger a este Que tiene buenas stats Y tengo Para cuando me haga equipos De la Liga Santander Joder De la Serie A Pues lo tenemos por ahí Carlos Eduardo Este molaba mucho Cuando tenía 5 de filigranas Y tal Pero bueno Cogemos a Itzo Y... Y es que de verdad Por favor Que es un medio 82 Dadmelo Que no os pido un cancelo No os pido nada Solo quiero a Guerreiro Es que de verdad De verdad Que me dais una vergüenza Me dais una vergüenza Hostia que asco de juego Tío Hostia que asco de juego Macho Ya me lo tomo a risa Porque de verdad Llevo desde Desde Mertens Semana 5 Semana 5 de juego Y llevamos ya como 17 Y me sale Itzo Y Hilton O sea Se puede dar más pena De verdad os lo digo Se puede dar más pena Es Es vergonzoso Es vergonzoso De verdad O sea es que Te juegas Te juegas Te juegas 20.000 partidos A la semana Para eso Es que En fin Vale Ya estamos clasificados Supongo No sé por qué No me sale Clasificado Vamos con el registro Completo Vale Y vamos con los sobres A ver si nos sale Por lo menos un caminante Para sacar unas monedas O algo Pero Pero que vergüenza O sea Lo habéis visto Habéis visto No me ha salido Ni el Guerreiro Es que De verdad Solo Solo quería Solo quería A Guerreiro Me dio 82 Me dio 82 Pues nada Y eso Nada Pues muy bien Bueno Como son transferibles Pues hoy si que puedo tirar esto para acá Que no quiero para nada Porque Tengo 8.000 millones de contratos Y esto Esto para abajo Para abajo Para abajo Vale A ver si me sale un caminante Por lo menos Porque madre mía Sobre de 50 Mega sobre Venga Venga Sobre Aunque tenemos Otra vez Dos sobres de 100.000 más O sea Llevo ya 20 Otro no para Me voy a cabrear Me voy a cabrear ya Con este juego De verdad De verdad No Es que no se puede No se puede dar tanta vergüenza Os lo prometo Es que es vergonzoso Chicos Vamos con los sobres buenos Eh Aquí hay Un total de 40 No 50 euros 50 euros en sobres 50 euros 5 0 Ya veréis Como no me salga otra vez No caminante Eh Me enfado Y rompo la tele Os lo prometo Bueno Muchas gracias Por este gran Sessis Bueno Eh Yo ya lo voy a abrir Por abrir O sea Paso olímpicamente Click Y Sessis Bueno Click aquí A lo que valga 2.10.000 Los voy a abrir ya De calentada Porque no No tengo esperanza alguna Es que no tengo esperanza Alguna No camina Como ya sabemos Y ya está O sea Es que no No tengo ninguna esperanza No tengo ninguna esperanza A David Lu Ah no Mira Miranda Era el que quería Gracias De verdad Era justo el que quería Miranda y Viviano Para dar química Perfecto Muchas gracias Si 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 Era los que quería La verdad Estoy bastante contento Con lo que me ha dado Y Y bueno Pues una semana más Que he jugado Para nada Pero para nada Absolutamente Para Pero para nada O sea ¿Para qué he jugado Good Champions esta semana? ¿Para qué? O sea Es que no 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 Solo Solo quería una carta De media 82 Solo quería una carta De media 82 Ni eso Ni eso nos van a dar Es que no nos van a dar Ni un maldito caminante Tampoco A ver eh Sobres promocionales Sobres de 45.000 monedas ¿Para qué? No hay nada Es que no hay ni un jugador especial No hay nada Absolutamente Pues nada Otra semana más Con mis dos sobres Que no caminan Yo ya me cabreo De verdad Es que esto Es denunciable Esto Es de verdad Que es denunciable Es denunciable ¿Cuántas semanas seguidas Llevamos en oro 1? Más los Toti Más las futuras estrellas Es vergonzoso Es vergonzoso Chicos Es vergonzoso Es que a mí Me da vergüenza esto A mí me da vergüenza Chicos O sea Quedamos en oro 1 ¿Vale? Oro 1 Oro 1 no está mal O sea Son 20 de 30 En este caso 20 de 28 Eh Y me dan Un medio 81 Medio 84 Y ningún caminante En un valor De 75 euros De sobres Muchas gracias Tío De verdad Seguiré Si el FIFA Ya se está empezando A morir Como no suban los polines De que toquen cosas Se va a morir más Se va a morir más Así que bueno Venga chicos Nos despedimos aquí Os lo traigo Pues por tener contenido Pero es que Mirad Mirad el equipo De la semana de mierda Que han salado Es que es una mierda Es una mierda Yo solo quería Guerreiro Solo quería este Medio 82 No quería más Medio 82 Y no me han dado Ni un medio 82 Me han salido Todos los de ahí abajo Me han salido Todos Absolutamente Bueno Paulsen Paulsen también lo quería Tampoco Medio 84 En el banquillo Me engaña tío De verdad Como se puede dar Tanta vergüenza Hambre Puta de Asports Y yo que sé tío Es que En fin Hasta luego chicos Gracias por ver el vídeo Y nos vemos Mañana con un nuevo vídeo Que vergüenza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!